El capo italiano Matteo Messina de Naro ha muerto este lunes en el hospital de San Salvatore en la ciudad de Laquila, en el centro del país, a causa de un cáncer de colon y ocho meses después de su detención. Así, su salud se deterioró hace un mes después de dos operaciones y, además de encontrarse sedado desde hace unos días, las visitas familiares habían sido suspendidas, según ha publicado la televisión estatal italiana Rai. Messina de Naro fue, hasta su detención el pasado mes de enero, uno de los últimos grandes padrinos de la Costa Nostra y prófugo de la justicia desde hacía tres décadas.